El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos hasta el Vaticano. El Papa Francisco pide perdón por los abusos de la Iglesia. El Papa ha pedido perdón a las víctimas de abusos sexuales por el fracaso de la Iglesia Católica al manejar los casos de pederastia. En su primer encuentro con sobrevivientes de abusos cometidos por sacerdote, el Pontífice expresó su tristeza por los pecados y los crímenes cometidos por el clero. Las declaraciones del Papa tuvieron lugar durante su primera reunión con las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. A pesar de estos gestos, las asociaciones de víctimas consideran que la jerarquía de la Iglesia no está haciendo todo lo posible para impedir que los sacerdotes abusen sexualmente de menores de edad en todos los rincones del planeta. Así que, bueno, pues estamos pendientes de ello. Mientras tanto, del Vaticano nos vamos de inmediato hasta Nigeria. En Nigeria, atención, se escapan 63 secuestradas. Un total de 63 de las 68 mujeres y niñas secuestradas en junio en una serie de ataques atribuidos a este grupo islamista, terrorista y desalemado. ¿Qué más quiere que le diga? Estos del Boko Haram han podido escapar de sus secuestradores en Nigeria, según informó una fuente de seguridad. La noticia es bomba, no cabe duda. Durante estos ataques que duraron varios días a mediados de junio, estamos hablando de aproximadamente 30 víctimas, 30 personas muertas en la localidad de Combaz, en el estado de Borno. Una fuente de los servicios de seguridad de Maidguri, que es la capital del estado, confirmó que 63 secuestradas lograron huir de este pasado fin de semana de las garras de Boko Haram. De tal suerte que, bueno, pues efectivamente una decal por las que van de arena, aunque evidentemente todavía no está hecha la labor por completo. Bien, me voy de inmediato desde Nigeria hasta la parte sureste de México. Ahí en Chiapas, en un terremoto sacude la región y deja cuatro muertos. Un sismo de magnitud 6.9 grados con epicentro en Chiapas estremeció a Guatemala con un saldo preliminar de tres personas muertas en aquel país y una del lado mexicano en el estado chiapaneco, además de diversos daños a casas e infraestructura de ambos lados de la frontera. En Guatemala específicamente el movimiento se registró a las 5.23 horas y de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, la magnitud fue de 7.1 grado Richter. El epicentro tuvo lugar a unos 47 kilómetros al sur de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, a una profundidad de 92 kilómetros. Al menos 30 casas resultaron dañadas, según indicó Raúl Hernández, el portavoz de los bomberos municipales de la zona. Además, se registraron derrumbes en carreteras y postes caídos aquí en la zona de Chiapas. Les estoy hablando solamente del saldo en Chiapas, mientras que Guatemala se sintió de una manera más fuerte, más intensa, con el saldo hasta ahora preliminar de cuatro personas muertas. Esto, allí en la parte sur de nuestro país y en la parte norte de Guatemala. Nos vamos ahora hasta España. Muere una leyenda del fútbol mundial. Alfredo Di Stefano, leyenda del Real Madrid y uno de los mejores futbolistas que ha habido en la historia de la humanidad, para ser en la historia del fútbol, falleció este lunes, informó el club con el que conquistó cinco veces seguidas la Copa de Europa. Tenía 88 años de edad. El ex delantero argentino, un jugador sin duda de los pocos jugadores universales que vistió la camiseta de las selecciones de su país natal, España, y de Colombia, y obviamente de Argentina, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio el sábado en Madrid, en donde vivía desde la década de los cincuentas, y que constituía el presidente vitalicio, o bueno, presidente vitalicio y de honor del Real Madrid, era, ¿para qué le digo más? Era el ícono del Real Madrid. Y bueno, pues desafortunadamente ha desaparecido, ha dejado de existir. Descanse en paz, Plaza Eta Di Stefano. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx, síganos a través de arroba cirod y a través de arroba blureport.com.mx y amplía tu voz. El report, el mundo desde México.